Es tan malo sufrir, es tan malo estar triste Tenerlo todo y después no tener nada Despertar y ver que todo lo perdiste Porque aquí todo lo que empieza se acaba Y me acostumbré a la soledad A valorarme y a quererme un poco más Y me acostumbré a la soledad A valorarme y a quererme un poco más Me acostumbré a vivir sin lo que más quería Y aprendí a vivir sin tener vida Me acostumbré a vivir sin lo que más quería Y aprendí a vivir sin tener vida He intentado de todo, mil preguntas y respuestas Y yo sigo aquí solo, sin ganas y sin fuerzas Desde que te fuiste, todo es tan triste Ya nada existe, dime cómo hiciste Y me acostumbré a la soledad A valorarme y a quererme un poco más Y me acostumbré a la soledad A valorarme y a quererme un poco más Me acostumbré a vivir sin lo que más quería Y aprendí a vivir sin tener vida Me acostumbré a vivir sin lo que más quería Y aprendí a vivir sin tener vida A valorarme y a quererme un poco más A valorarme y a quererme un poco más